Muchas bendiciones y saludos a todos nuestros seguidores y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy hablaremos de Lo llaman el exterminador de grasa porque hace adelgazar 6 libras en solo 2 días. Está probado. El sobrepeso es el problema de un gran número de personas. El estilo de vida que muchos llevamos, hasta cierto punto contribuye a que cada día aumentemos de peso. Debido a las muchas responsabilidades, la opción más asequible para nuestra alimentación es la comida chatarra. Esta se consigue en cualquier lugar y se prepara rápido. Por ello, muchos la escogen para poder finalizar su ajetreado día. Dicha rutina hace que no tengamos una alimentación balanceada, haciéndonos ganar peso. Para poder combatir este mal, obviamente necesitaremos hacer un gran cambio en nuestro estilo de vida. Ahora bien, para acelerar la pérdida de peso, contamos con distintos ayudantes. En este caso, queremos hablarte de una batida que hará que bajes de peso en solo 48 horas. Dicha batida te pondrá a quemar la grasa y calorías extras alojadas en tu cuerpo. Como resultado, lograremos perder peso rápidamente y de forma natural. Exótico sabor, resultados incomparables. Antes de mostrarte cómo debes preparar esta poderosa batida, en bueno aclarar algunos asuntos. Lo primero que tienes que saber es que deberás tomarla 30 minutos después del desayuno, sin importar que sea jugo o alimento sólido. Además, se recomienda acompañar esta batida de una alimentación rica en cereales, frutas, verduras y té verdes. Algo que también es importante, es reducir al máximo tu consumo de azúcar. ¿Qué necesitaremos? Ajo, 4 dientes. Tomates, 4 unidades pequeños. Jugo de limón, 6 cucharadas. Agua, 1 cuarto de litro. Hielo, 6 cubitos. Preparación y uso. Para empezar, deberás lavar muy bien los tomates y picarlos en pequeños pedazos. También debemos pelar los dientes de ajo y echarlo junto a los tomates en una licuadora. Por último, echamos los ingredientes restantes y licuamos hasta conseguir una sustancia homogénea. Esta batida de sabor exótica tienes que tomarlo de dos a tres veces por semana. El tomate posee una sustancia llamada licopeno. La misma funciona como antioxidante y purificador natural de nuestro organismo. Como resultado, no solo quemaremos grasa, también eliminaremos toxinas y bacterias dañinas de nuestro cuerpo. Por otro lado, tenemos el ajo que, como bien sabemos, tiene muchas propiedades beneficiosas para la salud. Según los especialistas, es bueno tomar un vaso diariamente de este remedio para prevenir o tratar distintas enfermedades. En el siguiente video podrás ver cómo prepararlo fácilmente.